Ricardo Delgado nos explicó como nadie. Nos tenemos que meter en otro tema que es muy... A ver, a todos nos ha conmovido muchísimo habernos enterado en su momento hace años ya cómo mataron a toda la familia de Matías Bañata. Desde el momento en que quedó vivo y murió toda su familia, incendiada la casa, la que movía a la familia, él decidió pelear y pelear y pelear porque esta persona quedara en la cárcel. Tuvo que pelear un montón porque no era fácil. Estamos hablando de algo que se llama la masacre de flores, pero en realidad es la muerte de toda una familia, de toda la familia de Matías Bañata, a quien todos los argentinos conocemos por esta lucha y por otras luchas más que se cargó en el hombro. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Gracias por llamarme en este día. Es un día tan especial. Gracias. Es un día muy caliente. Ahí te veo medio oscuro. No sé si tenés luz por ahí para verte un poquito más la cara. Te agradezco un montón que nos hayas atendido y quiero que nos cuentes este final de la historia que entiendo que es lo que vos querías, ¿no? Sí, a ver, en realidad es buscar un poco de sentido común a esto que vos estabas contando. La realidad es que, desgraciadamente, la justicia de nuestro país estamos acostumbrados, tristemente, acostumbrados a que vaya por un camino completamente diferente al sentido común que tenemos los ciudadanos de a pie. Vos lo acabás de decir, una persona que quema viva a cinco personas, a tres niños, la verdad que no entra en la cabeza de nadie. Y en ningún país normal existiría la posibilidad, como vengo sufriendo yo, de todos los años que tenga la posibilidad de acceder a una libertad este monstruo, ¿no? Entonces, el fallo de ayer trajo eso, ¿no? Trajo sensatez y un poco de sentido común y, por supuesto, un poco de paz a mi vida, que ya estoy muy cansado, ¿no, María Laura? Ahora son 29 años de escuchar. Es un montón. Es toda tu vida, en realidad. Es toda tu vida, Matías. Mucho tiempo. Toda tu vida. Mucho tiempo y estoy muy cansado y desde que murió la abuela es como que todo me cuesta mucho más, ¿no? También, bueno, la perdí en plena pandemia, con todo lo que eso significó, que han pasado tantos argentinos. Y eso me terminó de voltear, ¿no? La verdad que no, no. Viste que yo en esta oportunidad no estuve haciendo notas, no comenté qué estaba pasando por este proceso. A ver si podemos abrir la pantalla. Lo quiero ver, Matías, que lo veo muy chiquitito ahí, aunque sea un minutito antes de... Ahí estás, ahí estás. Uy, se te ve también, claro. Estamos en un Zoom. No, vos no dijiste nada y yo simplemente quería, y creo que es importante esto, esto de que tiene por lo menos un final que es un poco más de justicia, ¿no? Estamos acostumbrados a no ver finales así. Estamos acostumbrados a seguir hasta el final pidiendo justicia. No, y aparte me parece lo importante de hacer estas notas y esta oportunidad que me estás dando vos hoy, y obviamente agradezco que me acompañaste siempre, desde chiquito, desde que tenía 16 años, que me estés notas. Este fallo no es solamente importante para mí, sino que deja un precedente muy importante en la justicia, de cómo interpretar la prisión perpetua, ¿no? A partir de ahora. Porque mal nos instalaron esto de que la perpetua no existe en la Argentina, o que tiene una fecha límite, que tienen que salir sí o sí, estén o no en condiciones de ser reasociabilizados. Y creo que eso ha llevado a la decadencia que vemos hoy en nuestro país, de la alta tasa de reincidencia que vemos por parte de los delincuentes. Entonces creo que este fallo trae también este precedente que puede servir para mucha gente, ¿no? Para mucha gente. Por supuesto, porque la perpetua es perpetua en este caso, y no hay tutía. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, y nos queríamos ver si estabas bien. Entiendo que ayer fue un día más... No, ayer no podías ni hablar, ¿no? No, estaba terrible. Así que nos pareció mejor esperar un día para poder hablar con vos y mandarte un abrazo, y que sigas con tu tarea cargándote tantas... Además, tantas otras causas al hombro, Matías. Ni hablar, ni hablar. Gracias por acompañarme siempre, María Laura. Un abrazo. Un abrazo muy, muy fuerte. Matías Bañato, con nosotros, y una alegría dentro de todo esto. No sé si se puede llamar una alegría, pero un alivio, como él dijo, es un alivio.